...pinceladas, tomando dos colores de pintura, blanco, rojo, la misma carga en el mismo pincel. Descargo aquí para aplanar el pincel y voy a comenzar a hacer, voy a hacer una flor abierta. Voy a hacerla acá, empincelada. Otro pétalo acá y un tercer pétalo. Voy a volver a aplanar el pincel. Un tercer pétalo aquí. ¿Listo? Lo dejamos secar esto que acabo de hacer en este momento para hacerle los pétalos. Estos son los de la parte de abajo, para hacer los pétalos de la parte de arriba. En este momento voy a hacer los tallitos y las hojitas que enlazan. Les voy a descargar el pincel, el pincel lo lavo, escurro, seco mi pincel. Entonces voy a hacer en este momento, voy a colocar los verdes. Y un toquecito. En este extremo, miren, el verde navidad, el verde oliva y un poquitico de amarillo. Y descargo mi pincel. Aquí voy a hacer los tallitos de los capullitos que hicimos iniciales. Simplemente apuntamos y lo bajamos. Apuntamos. Los videos se suben a YouTube, no se les olvide. Entonces apuntamos y soltamos. Hay otro capullito acá. Apuntamos y soltamos. Este pequeñito acá. Apuntamos y soltamos. De una vez voy a hacerle las hojitas que vienen abrazando a los capullitos. Simplemente apuntamos y soltamos. Así alcanzan a ver los dos colores de pintura. Aplanamos nuevamente mi color en mi pincel. Utilicemos un poquito más de amarillo. Aplanamos y le hacemos los otros, las hojitas que abrazan cada capullito. La aplanamos. Miren. Todos los de acá, todos los capullitos le vamos a hacer eso mismo. Son las hojitas que abrazan nuestros capullos. Apuntamos y aplanamos. Como los están viendo desde allá. Espero que bien. Aquí voy a hacer otra hojita. Uniendo todas estas hojitas. En intercalados donde están los espacios de las hojas. Hacemos nuevamente una hojita más pequeña. Para que se vea mejor la composición de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Se les olvide que las hojitas simplemente es darle movimiento a nuestra mano. Que le decía yo a Dianita. Este es el movimiento que tienen que hacer. Para que se vean todas las nervaduras de cada hojita. Voy a aplicar un poquito más de color amarillo. Miren aquí hacia el otro lado. Este es el movimiento que yo les digo que tienen que hacerle a la mano. Voy a hacerle nuevamente aquí. Esta hojita de acá voy a unirla con una que vaya como caídita hacia este lado. ¿Listo? Entonces acá solamente damos más color en el pincel. Vamos a hacer el capullito de la flor más abierta. Tenemos que tener en cuenta que no contaminemos tanto los colores. O sea, van así y que no queden tan contaminados. Acá nuevamente hacemos el circulito pequeño. Esperamos que se quede dos segundos. Porque le voy a hacer otro ahí más encima. Hacerle otro más chiquitico acá. Miren. Hasta el momento, si lo ven claro. Este es el capullito pequeñito. Para poder cerrar la florecita. Esa rosita. Espero que ensayen mucho pinceladas en casa. Voy a cerrar acá los capullos. Miren cómo se cierra. Simplemente hacemos hacia acá. Para que quede, miren. Como un conito allá. Como un cilindro. El primero. Vengo con el segundo. Miren. Si lo ven bien. Espero que sí. Voy a darle otros pétalitos más chiquiticos acá. Para que nos quede más tupidita la florecita. Haciéndole los movimientos con nuestro pincel. Eso. Acá falta el último de cierre acá. Que es fácil de hacer. Miren. El blanco. Lo voy a acostar. Hacia la izquierda. Hacia mi manito izquierda. Miren. Y simplemente hago como una coma. Y quedó cerrada la rosa. No sé cómo la vieron. Si la vieron clara. Si les quedaron algunas dudas. Del cafecito o del té. Lo que las personas estaban tomando como esperancita. Que se toma el té. Y aquí simplemente le voy a dar un poquito de color acá. Que es la bebida que están tomando. En este pocillito. Volteo. Y le voy a hacer la partecita de acá. Eso acá. Simplemente estoy dándole el. Haciéndole la bebida. Que están tomando acá. En este jueguito de té. O de chocolate. Bueno. Lo que quieran. Pueden ponerle un tizán al lado. Si. ¿Listo? Listo. Nati se unió. Hola mi Nati bella. Voy a quitar aquí esta manita. Ay. Se me ganchó. Aquí simplemente con agüita. Retiramos acá. Juanito. Cámbenme el agua. Que está. Bueno. No sé.